Hola Cáncer, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando es la lectura de la próxima semana vamos a empezar ya el próximo mes y vamos a ver que te deparan las cartas que viene para ti en esta semana vamos a ver que lectura podemos estar recibiendo para esta semana que empieza para ti, Cáncer vamos a ver temas de trabajo, vamos a ver temas de familia vamos a ver temas de pareja, del hogar, el dinero vamos a ver temas lógicamente de amor y vamos a estar recibiendo también los mensajes de las bendiciones bueno por lo menos una bendición, mensajes de los guías si y no, prepara dos preguntas para este si y no y loterías como siempre ok, vamos a ver también si llega el amor para la gente que lo está buscando ¿si? así es que si te gusta este tipo de vídeos regálame tu like, ahí donde me veas dedito para arriba en Facebook, dedito para arriba en Youtube corazoncito en Instagram y ahora, novedad en TikTok así es que vamos a ver, vamos a ver como empezamos y vamos a ver que se viene un momento bonito un momento de estar recibiendo cuestiones que tal vez nos reorganizan un poco la vida me dicen los guías que un poco es una cuestión de volver a esos objetivos primigenios que uno tenía volver a centrarnos ¿si? las cartas te muestran revisando papeles de trabajo te muestran también digamos como contento, tranquilo por estos papeles yo creo que podría ser a ver, ¿cómo lo vemos? yo creo que hay alguien de tu trabajo que puede estar viéndote en una buena posición a nivel de lo que es el trabajo es como es como que esté pensando en que tú deberías de esto y tú deberías de lo otro y entonces vamos a hacer así y entonces vamos a hacer por acá y la verdad es que tú escuchas pacíficamente tranquilamente y haces caso porque te das cuenta que se va a llegar a un objetivo no te opones no te veo en oposición más bien te veo como muy abierto a esas nuevas metas a esas nuevas a esos nuevos objetivos laborales que vas a estar recibiendo por parte de jefes por parte de tal vez la empresa en donde tú estés ¿ok? vamos a ver cómo se viene el trabajo para quien está buscando el trabajo me hablan de una nueva etapa de una situación donde tú puedes estar como emprendiendo es como es como que o estás trabajando desde tu casa o estás emprendiendo algo desde tu casa estás construyendo como un trabajo pero yo te veo desde tu casa desde el hogar victoria en unos papeles ojo con eso porque es como que vuelves a la carga pero tal vez vuelves trabajando desde tu casa desde tu hogar revisando papeles te veo y son papeles altamente importantes para ti altamente buenos para ti me sabes diciendo ¡yes! lo he conseguido ahí están los papeles lo he conseguido se hace justicia para ti en esto hay unos papeles muy importantes esta semana pero a la vez te veo en casa a la vez a la vez te veo como volviendo a estudiar volviendo a aprender tal vez montando una empresa tú como emprendedor emprendedora ¿vale? entonces mira tú por dónde es una semana que como que promete mucho para la gente que está buscando un trabajo para mi gusto promete bastante a ese nivel vamos a ver los estudiantes cómo lo tienen esta semana bien éxitos parece que las cosas están funcionando con mis estudiantes muy bien muy bien y se os ve pasándolo bien pasándolo bonito disfrutando de lo que estáis haciendo parece que esta semana sentís que todo lo que habíais estado haciendo pues os funciona ¿sí? sobre todo me pone como si fuese una semana muy artística donde uno puede expresar sus emociones sus sentimientos ¿sí? entonces lo veo la verdad muy bonito para ti cáncer vamos a ver qué pasa a nivel del dinero ¡uh! que ha caído un montón de cartas hay algún tipo de ayuda que se está recibiendo sí hay alegría por unas preocupaciones hay un dinero que se recibe puede ser que tú tengas que hacer una especie de a ver cómo te lo digo como tener que postular algo telemáticamente o sea por ordenador para recibir un dinero y sí que lo vas a estar recibiendo viene de camino rápido y te veo otra vez revisando papeles buscando información y tú me recibes un dinero tranquilamente ok sí muy bien muy bien cualquier dinero que te tengan que dar recíbelo 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 por favor ok haciendo cálculos en casa calculando presupuestos calculando pagos y tú me sales en casa previendo situaciones económicas previendo situaciones de trabajo tú me sales como calculando mirando papeles y mucho me da presupuestos entonces tal vez estás revisando los papeles de la hipoteca tal vez estás previsualizando a futuro cómo van a estar las cosas y yo creo que te propones un objetivo esta semana y en este objetivo dices bueno voy a revisar esto tengo que hacer lo otro tengo que aquí tengo que allá y lo vas a estar a mi gusto lo vas a estar cumpliendo lo único es desestrésate un poquito porque no vale la pena estresarse demasiado es mejor pues ocuparse y no preocuparse vale con la pareja con la pareja la verdad cáncer te veo que inician la semana un poco un poco como pidiéndole a la pareja que espabile la pareja me sale un poco deprimida un poco demasiado lenta y tú queriendo que haga esto que haga lo otro que vamos a cambiar esto que vamos a hacer lo otro tú tienes mucha energía y lo quieres cambiar todo y la pareja más bien no te sigue el ritmo la veo lento o lenta y las cartas me dicen cuando tú te comuniques bien ven con esta persona le expliques de buenas formas va a hacer todo lo que tú digas mientras tanto tú te ves haciendo todo el trabajo y esta persona no te acompaña ¿por qué? porque los ánimos no están si tú te pones a mandar a esta persona decir lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer mal mal va mal va no funciona así esta semana por lo menos ¿vale? venga vamos a ver qué está pasando con cáncer que busca el amor esta semana ¿cómo va a estar cáncer que busca el amor? ok las cartas me hablan de una seducción un romance hay gente que va a estar de alguna forma teniendo una relación o que la viene teniendo y tal vez no es una relación estable simplemente nos estamos viendo podéis a lo mejor tener un encuentro romántico pero la verdad es que después de eso es como que cada cosa se va a poner en su lugar porque esto es solamente algo pasajero entonces cáncer se puede encontrar con aquello de que esta persona luego de ese encuentro se retire o que haya empujado 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 la situación hasta llegar a ese punto y luego me voy luego tal vez ya no quiero nada contigo mucho cuidado que después te tengo aquí en consulta llorando mira que yo te lo estoy advirtiendo vámonos con la pregunta del sí y no y acuérdate cáncer que me puedes hacer dos preguntitas lo importante es que de estas preguntas se puedan responder por sí o por no voy a estar colocando entonces cartas y me puedes poner una pregunta aquí y una pregunta acá y mientras la sirvo puedes ir pensando ok así es que tenemos este grupo de aquí y vamos a ver si aquí hay un sí o no y este grupo de aquí si necesitas tiempo para pensar acuérdate pones tu dedito en la pantalla separa el vídeo y luego cuando piensas y dices mira esta pregunta aquí y esta pregunta acá le das nuevamente al play sí y me escuchas leerte tu respuesta así es que yo empiezo ya mismo y vamos esta mira la dejo aquí para que veas que ahí queda y vamos a revisar que dice las cartas la respuesta a tu pregunta angelito mío es un sí o es un no para esta semana a ver a ver a ver a ver las cartas me dicen que de entrada es probable que las cosas no estén saliendo como tú quisieras es como que alguien hubiese ya dicho esto no va a ser así esto no va a ser asá pero realmente realmente eso no es verdad realmente estamos teniendo un ángulo que no es el adecuado en esta situación las cartas me dicen que pronto viene algo o alguien como que estuviese de más rango como si fuese la persona que decide que te va a dar tu sí ok así es que va a ser un sí que me dice lo que has estado mirándote no es lo real es solamente como una imagen como una ilusión ¿sí? ok así es que pronto tienes tu sí vámonos con la segunda y vamos a ver si es un sí si es un no ok me dice que hay que estar atentos que hay alguien que intenta hacer que lo que tú quieres no funcione pronto recibes alguna noticia carta información por eso tienes que estar atento o atenta aunque te digan que no funcionaba que no iba a ser tuyo pronto recibes esa información y logras ese cometido tal vez con la ayuda de alguien ok tal vez la persona que te dé esa información te ayuda te acompaña yo tengo para ti un sí ok venga vámonos con la lotería y vamos a ver si cáncer puede estarse ganando la lotería esta semana cáncer a ver cáncer si te estás ganando esa lotería a ver hay un dinero que puede estar viniendo de camino pero yo no veo que todavía no y no sale yo no veo que esta semana lo consigas ok hay un dinero que sí que vendrá para ti pero esta semana parece que no será vámonos con una bendición una buena noticia para cáncer a ver que dice cáncer hay una buena noticia acerca de un tema acerca de un tema que parece ser que te tenía o preocupado o que de vez en cuando te estaba preocupando ¿sí? y es una buena noticia porque te va a causar alegría lo único es que esa alegría te la trae más adelante pero así todo me dice que tal vez esa alegría no es exactamente lo que tú pensabas ¿vale? no es exactamente lo que tú pensabas pero sí que va a salir más adelante es un poco distinto pero vas a estar contento con lo que pasa vas a estar muy contento aunque no es exactamente lo que tú querías ¿vale? es que es una buena noticia se va a terminar o sea la efectividad de esto va a ser un poquito más en el futuro pero esta semana te puedes estar enterando de lo que es ¿ok? muy bien así que dice como que sigas ahí sigas pendiente del tema vámonos ahora sí con un mensaje angelito un mensaje de los ángeles para ti a ver qué tienen para ti los ángeles esta semana ok ok las cartas la carta me habla de bueno la carta se llama mortalidad sí pero lo que yo o sea lo que yo recibo con esta carta es que los cambios son duros los cambios son difíciles para nosotros los humanos pero el cambio en sí trae la promesa como quien dice de una nueva vida y no estoy hablando en lo que es necesariamente las muertes que sabemos que han ocurrido en todas partes sino es un cambio de vida yo lo siento como que hay un cambio de vida y esos cambios nunca son fáciles nunca son como queríamos nunca a veces está planificado porque esa es una de las cosas que tiene entre comillas una carta como la muerte o la mortalidad nunca sabemos cuando sucede ahí está el tema nos coge de improviso y entonces la promesa que viene es esa promesa de una nueva vida esa promesa de un cambio a mejor vida y eso es lo que vamos a estar viviendo cáncer entonces todo lo que pueda estar cambiando vi muchos cambios por ejemplo a nivel del trabajo eso hay que tomárselo como que vendrá algo mejor vendrá algo ya previsto por el universo y previsto por mí mismo misma antes de venir a esta vida que dijimos en el 2020 en esta fecha vamos a hacer un cambio radical y eso es lo que estamos viviendo ¿vale? así es que angelito mío espero que tengas una muy bonita semana no te olvides de seguirme por redes no te olvides de visitarme por tiktok nos vemos pronto bye bye